muy buenas youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 3 virtual continuamos la historia estamos en el 17 de septiembre vamos a ver que tenemos carne, carne, verduras, carne, pintura e entrenamiento con cual de ellos iríamos? es hoy vamos vamos con mi amor, no creo, no creo en su fortaleza, no se fortalece nada vamos con Kei Shuke, vamos con Kei Shuke, a ver que tal hacia el club de arte, yo te comienes a echar lazos gracias a la persona de Arcano Fortuna Cloto quiero que mi relación con el Hiraga se estrenzara pronto, pase un rato en el club de arte después de clase bien, nos vemos allí que se sienten de cualquier cosa Byex,,... y.... Tuve que suena ahorita nieuwe gold... a pesar de que hazel caliente Westworld John City Tienesicio por tus doblores ¿Próf green? Esa persona... ¿Se acertar a esta forma? Mueve que otra noche ¿Es el médico? ¿Es el médico? ¿Es el médico? ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! ¡Es el médico que se ha vuelto a la presencia! No se ve nada. Vale. Hay el Tifón, ¿qué pasa? ¿Ya fuiste al Festival de Cine de Verano? ¿El de la Isla Puerto? Sí, vi un montón de películas. Lo voy a organizar la semana que viene, pero durante un día solo. ¿Y el 23? No. Voy a pasar. No recuerdo la temática, pero sí que era para tíos. Hace que la semana que viene, el 23 se celebra el Festival de Cine. ¿Igual debería invitar a alguien a acompañarme? La del atletismo. Me imagino a la chica esa. ¿Cómo? ¿Por qué? Pobre este. Es el primer día. Es el primer día. Es el primer día. ¿Somos enemigos? Ah, porque el Tifón versus Backlashire. No me preocupes. No me preocupes. El revólver ahí puesto, tío. Es el primer día. No me preocupes. No me preocupes. Es el primer día. No me preocupes. Es el primer día. ¡Suscríbete al canal! この力は誰もが安々と扱えるものではありません それは力に覚醒させられた者たちであっても 代償を払い、死と隣り合わせになることでしか得られない なのにあなたは、それをあなたは、影時間という世界に愛された 今一度と言います、その特別な力 悪くなっている。 あなたは、私たちの力を持っているかも ¡Suscríbete al canal! 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 No me encuentro muy bien, debería acostarme pronto. A la ciudad no podemos ir, no me encuentro bien a descansar, a lo mejor he pillado un resfriado, no voy a ser capaz de seguir despierto mucho más. No me he parado de pensarlo, por supuesto. No hay forma de ayuda. No me encuentro bien. No me encuentro bien. No me encuentro bien. No me encuentro bien. Hoy es el día de respeto a los mayores. No hay clase hasta el día 23. El día de respeto a los mayores, que faltaría ese día, no? No hay clase. Por hoy tenemos a Maya Maya, tenemos la de esto, algo para ti. No se va a fortalecer el rumbo con Maya. Vamos a ir con Maiko. La pareja. La pareja. No podemos oír. ¿Qué te apetecías hacer? No. Si hay noche. A la tarde no asaltamos. Vale. Vale. No hay mucho que hacer. A estos días, me fastidiano un poco eso, que hay días que parece que los pierdes. Están puestos se han puesto en el calendario para ocupar espacio y ya está. Vamos a ir. ¿Para qué va? Vamos juntos. Mitsuru. Adiós. Y Junpei. Vamos juntos. ¿Para qué vamos a hacer nada? Vale. La vamos. Vamos. Y nos vamos para arriba. Vamos a poner el enemigo ese que nos queda pendiente del anterior capítulo. Tiene el 132 justo en las puertas. Te va a empezar. Aquí está el límite, está la frontera. Quedan 13 días. Un poco queda mucho. No. Vale. Comisión. Vamos a la defensa. Vale, ya podemos ganar Ricardo. El puño lo bloquea Lo demás El puño lo bot dentro del perro Lo demás El puño es la vuelta Fin ¡Ahá! ¡Baya! ¡Baya! ¡Ale! ¡Pues de ti! ¡Baya! 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 ¡Eяжel Jazjej Cauca! ¿Baya del segundo ¡Eing! ¡Baya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sensitivo! ¡Pues lo menos de Wind Wacate! ¡Tu pericia! ¡Tártica no tiene frangón! ¡Yo me lucharé sin contener mi poder! ¡Los próximos combates pondrán a prueba nuestra fuerza! ¡Vale! ¡Y ahí, por favor! ¡Listo! ¡Oh, no puedo! Como que Elisabetta... No, 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 no... ¿Le damos? ¡Venga! ¡Venga! ¿Le damos? ¡Venga! ¡Ay, este cual era! ¡Esto es bendición! ¡Dé bendición y maldición! ¡Cuidado! ¡No! ¡No recupera la vida, tío! ¡Ya, vaya cagada! ¡Madre mía! ¡Una cagada! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Necesitamos el Teurgia de Junpei, no se activa todavía Voy a hacer mediarama, si acaso, para que este tío me sorprenda Y el Udine Favujo Cuida las Teurgias Se activa el Teurgia de Junpei Se activa el Teurgia de Junpei Venga, en el otro Leve No se activa el Teurgia de Junpei No se activa el Teurgia de Junpei Echa solo, es que Takeba también no se le ocurre nada Ojo Junpei Ojo, ojo, ojo No se va a caer Takeba Tontería y no haces nada No se activa el Teurgia de Junpei No se activa el Teurgia de Junpei Espera un metral en el 7 Buka 45 Liberamos COMPE El enemigo fuerte era Durillo Piel, pero fuerte tampoco Pero un muro tambien los objetos que recomienden lo tengo que estas cosas que voy cogiendo mona o fragmentos y unos locos y dos locos o no si te voy a trabajar con el café de la gente que te voy a hacer ¡Muchas! 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 ¡Ah! ¡Ey, ya píntale! ¡Coco a... ¡Ah! ¡Ey, ya píntale! ¡Y, ya píntale! ¡Aaah! 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 ¡Para deon! ¡Para deon! ¡Maias! ¡Logéron! ¡Apuesa! ¡Apuesa! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ahora hacemos esto, y ahora viene Junpei incluso ahí está a punto, Macionga, a ver qué hace es normal, normal cuidado vale demostró que a nosotros también débil, es débil al de esto vamos bloquea bueno te upkea Junpei no es cargar pero tuvo Junpei bueno bueno otra hasta la espada ya no 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 clink no 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 la energía de la puerta mona es liberada y obtener información en el mapa de la planta actual y de la de encima no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, por favor, ahí dice y cárgate a uno, eh. Vale, por favor, ahí dice y cárgate a uno, eh. Voy a analizarlo. Voy a analizarlo. El enano, electricidad. Vale. Este puñetero, hielo. Vale. ¿Y este? Vamos al corazoncito. Luego, vamos al corazoncito. Me entiendes al corazoncito. ¿Qué es esto? Vale, vamos a curar entonces a todos. Real prota. Bien, Gis. Allí está cabreada. Allí ya la tenemos cabreada. Babuco. Para ti. Copa de Galaxi. Está inmediatamente. ¿Cómo? Ay, está mal día. Madre mía la AIG como va, aunque se ha añadido Mejor me dejaré Ojo a ese no... No se lo que es el corazón Hueso de hacerse algo así Ya no es que lo diga Esa es un qualité Como una vez que todo va a disfrutar Esas Un saludo Cuidado Se agarra de un pedido Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Se agarra de un pedido Especialmente, y que viene. Ahí está. Se agarra de un pedido Sí, y va ahora. ahora hacía daño a este la banda no se va y viene 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 se ha agarrado y un pie otra vez el pavo las dos opciones procuramos a todos el juego que el pavo luego me haga una encadena de acción voy a curar primero vamos a ser un poco conservadores tiene haber hecho que es verdad es verdad este tiene teo que hubiera curado es verdad es verdad es verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad, solo te lo hará! ¡No te preocupes! Este era la bendición, y el otro, la bendición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Concad la puerta! ¡El momento ya está acabado! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Subt мастén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no hay en la puerta voy a ir al piso voy a ir al piso me 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 141 No va a haber teletransporte Ya está Está ahí a la pilla fronteriza ¿Para la pilla? ¿Para la pilla? ¿Para la pilla? ¿Para la pilla? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado con un sueño? ¡Suscríbete! Anda, la próxima planta es una planta frontalizada, un poco más y llegaremos a la siguiente zona. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte y en el siguiente capítulo descansaremos esa noche y avanzaremos. El día 22 de septiembre. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis hacer like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.